Hola, ¿qué tal amigos de Oxígeno? ¿Cómo andan? Yo soy Pato Mantilla, me encanta saludarlos y darles una bienvenida muy cordial a este espacio en el que estrechamos nuestros lazos y nos vamos de paseo para saber qué es lo que ha pasado con sus artistas favoritos. Aquí arranca esto que se llama Oxinews. Bienvenidos. Oxinews. Arranquemos hablando de Maluma y Kim Kardashian. Parece que tienen algo. ¿Qué? ¿Cómo así? Oh my God. Abro comillas y cito, muchas gracias Maluma por enviar esto, decía el mensaje publicado por Kim Kardashian mostrando la caja que contenía el más reciente álbum del artista paisa titulado 7DJ, un tocadiscos de la marca Crossley y además una caja de pre-gold puro oro pack, la bebida que lanzó recientemente al mercado nuestro Maluma. Aunque se ha rumorado un montón sobre un posible romance entre las celebridades, ninguno de los dos ha salido a confirmar o a desmentir. Simplemente se conoce que es una muy buena amistad, que hicieron los dos y bueno pues, ¿qué tal terminemos todos emparentados con las Kardashian? ¿Ustedes se imaginan? Es un junte que a mí particularmente me encantaría. Si tienen hijos serían preciosos además. Bueno, y seguimos en Colombia, tenemos que hablar de Eva Luna, Camilo, porque ¿cómo les parece que compartieron con Shawn Mendes y además Camila Cabello? ¿What? Así como les cuento, se reunieron en la ciudad de Miami, tal parece que están tramando algo musical, pasaron un día de sol maravilloso y además con muy buena música. ¿Qué tal, qué tal sonaría un junte entre Eva Luna, Camilo, Shawn Mendes y Camila Cabello? Sería espectacular, ¿no creen? Y después de una cantidad de espectáculos en la televisión y también a través de redes sociales, volvemos a tener noticias musicales de Bad Bunny. Sí señores, vuelve a sacar música después de un 2020 súper exitoso con cuatro álbumes de estudio, regresa con lo que nos gusta, con su flow. Este nuevo sencillo ya está disponible en todas las plataformas digitales. Se llama Yonaguni. Y el nombre de esta canción, por supuesto, que él asegura que tiene un baile muy suave y delicioso, es el nombre de una isla japonesa. Viene acompañado además de un muy buen videoclip que fue dirigido por Steels y que además, bueno, vamos a poder ver a Bad Bunny empapándose un montón de la cultura japonesa, practicando yoga, artes marciales y al final del video vemos un fragmento de una animación en la que lo podemos incluso escuchar cantando en japonés. Espectacular, es el primer single oficial después de su último lanzamiento de lo que conocimos de el último tour del mundo. Sin duda alguna, será todo un éxito como todo lo que hace Bad Bunny. Y nos regresamos a Colombia porque a Mike Bahía le llegó la rutina. Y para que por favor no se alarmen, solamente se trata de una canción, es un nuevo sencillo en el que nos invita a reflexionar y sobre todo aprovechar cada momento al lado de la persona que uno ama, menos permitir que una relación construida a partir del amor caiga en la monotonía. Así como en muchos otros ámbitos, en el amor uno no puede dar nada por sentado. Así mismo lo aseguró en sus más recientes ruedas de prensa. En la vida absolutamente no hay nada seguro y siempre hay que hacer una pausa para mirar hacia lo alto y retomar una relación para evitar que muera. Para el lanzamiento Mike Bahía utilizó varias fotografías y videos mostrando los momentos más íntimos que he vivido junto a Gracie. Y la verdad es que ese fue el ingrediente perfecto para terminar de enamorar a todos los fanáticos de esta canción que está espectacular. Como me encanta cada vez que aquí en Oxinios tenemos tantas noticias de artistas colombianos. Porque sí, seguimos en Colombia y ha llegado el momento de hablar de Faith. Porque regresa con nueva música, ya lo confirmó esta misma semana a través de sus redes sociales. El 11 de junio va a lanzar una canción que se llama Fumeteo bajo la producción de Sky Rompiendo el Bajo y además en compañía de Icon Music. Seguramente tan pronto tengamos más detalles, los vamos a compartir con todos ustedes a través de Oxinios. Ya saben que esta semana como siempre tenemos muchísimas citas a lo largo de toda la semana. Oxígeno.fm para que se conecten con nosotros en nuestra señal en vivo y tengan a la mano las noticias más importantes de sus artistas favoritos. Arroba Oxígeno Colombia para que puedan interactuar con nosotros en tiempo real durante el programa y además a lo largo de toda la semana. Nosotros también tenemos una versión Pocket, por si no lo sabía. Se llama Oxígeno Radio, la descarga y siempre nos puede llevar con usted. Y por último, aquí en la ciudad de Bogotá, en su casa, en el radio de su carro, en su dispositivo móvil, en su oficina, 100.4 Oxígeno. Yo soy Pato Mantilla, le envío un abrazo muy grande y hasta la próxima semana. ¡Gracias por ver el video!